Gracias a todos por su presencia, también inicio por reconocer a todos los que han hecho este esfuerzo de aproximaciones. Nuestro país espera mucho de nosotros y tenemos derecho a todo menos a fallar. Estamos hablando de un tema importantísimo que son las reglas de la competencia para que el ciudadano pueda tener los principios que la Constitución consagra. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el principio máximo de transparencia. El modelo que nos ha guiado es la reforma de la Constitución. Estamos viendo cómo ubicarlo en tres ordenamientos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y el tema de la educación de los medios de impugnación. Como primera parte, no hemos podido todavía tocar y será improbable en el corto plazo el derecho de réplica en lo que se refiere a la reglamentación del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental. Como ha referido el senador Chico, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, hay cuatro temas en donde todavía no logramos un acuerdo. Uno, candidaturas comunes, donde no hemos encontrado una respuesta satisfactoria particularmente del gobierno y del Partido de Revolución Institucional. Segundo, el tema de los medios de comunicación que no hemos discutido a detalle. Tercero, una insistencia de varios de nosotros, aunque hay avance en el voto de los mexicanos en el exterior, para que también puedan votar para elegir a sus senadores y no solamente al presidente de la República y a su gobernador. Y el cuarto tema tiene que ver con el financiamiento, cómo está la combinación pública y privada. En redacciones, hoy avanzamos, pero tenemos que revisarlas para el domingo continuar, seis aspectos. Uno, el prorrateo de las campañas. Dos, la definición para la nulidad particularmente, cómo se va a entender lo que es dolo y gravedad. Tres, la sobre y la subrepresentación en el Congreso de la Unión, los congresos locales. Cuarto, el recuento cuando existe, por ejemplo, una elección en donde hay una diferencia menor al 1%, pero no se refleja necesariamente en cada uno de los distritos. Esto se puede dar en elecciones a gobernador, a presidente o a senador, en donde alguien pierde o gana por más de 1% sus distritos, pero no tiene ese nivel de certeza. Cinco, hay temas de género. Y sexto, la atracción parcial en el caso de que el INE lo vaya a hacer sobre los grupos públicos locales electorales. Debo destacar que el ambiente ha sido de civilidad y de respeto y sobre todo de mucha propuesta. La posición que Acción Nacional ha tenido es hacer esto bien y rápido, pero en ese orden. Nosotros tenemos un compromiso, al igual que el resto de los partidos, y entendemos que el debate debe tener ese nivel de alcance. Sé que hay muchas preguntas en cuanto al calendario. Primero contenidos y después el calendario irá acompañando. Nosotros queremos hacer esto a la primera, con calidad y con ese espíritu de reflexión. Y vamos a regresar con el mismo entusiasmo y la pasión para escuchar a los demás. Otros creemos que cuando uno escucha a los demás, pero hay riesgo de aprender. Y hemos aprendido mucho unos de otros en diferentes enfoques, tratando de ubicar estos como algunos de los principales temas. Que se instaló la mesa de negociación en el Senado de la República de Acción Nacional ha concurrido a la misma con sentido de responsabilidad, pero sobre todo con propuestas específicas. Y creo que le consta a quienes forman parte de esta mesa la disposición que ha tenido Acción Nacional de construir equilibrios, salidas, alternativas, aquellos temas en los que existen planteamientos diferentes, planteamientos divergentes o incluso visiones diferentes de los contenidos constitucionales. En consecuencia, de nuestra parte ha habido la vocación, la intención, en el propósito de avanzar con la mayor agilidad en la construcción de un dictamen. Hay una regla no escrita en tratándose de periodo de sesiones extraordinarias, y es que se convoca cuando existe materia. Así como la Cámara de Diputados ya recibió una minuta del Senado en materia de delitos electorales y ha sido aprobada por las comisiones dictaminadoras y, en consecuencia, tiene materia para celebrar sesiones extraordinarias, la convocatoria al periodo de sesiones con respecto al Senado tendría que preceder la existencia de un dictamen. Y es justamente lo que estamos intentando hacer en estas horas. Hemos, durante prácticamente toda la semana, nos hemos sentado, platicado, dialogado, negociado y hemos avanzado en ciertos temas y otros temas, desafortunadamente, no hemos logrado los consensos básicos y necesarios. Acción Nacional mantiene cada una de las prioridades que, desde el inicio de este proceso de negociación, fijó como contenidos de nuestra agenda y de nuestra propuesta. Entre los que están los modelos de comunicación, las candidaturas comunes, un sistema eficiente de fiscalización, que las leyes reglamentarias adopten y reflejen correctamente el modelo constitucional del INE y esas relaciones que tiene con respecto a los órganos electorales locales. Nuestra posición ha sido consistente y creemos que existen argumentos, razones para poder, de aquí a los próximos días, persuadir, convencer a nuestros compañeros de la idoneidad y conveniencia de adoptar esas figuras. Precisamente por eso nosotros nos mantenemos en la defensa de esas prioridades de cara a un consenso y a una negociación en los próximos días. Por supuesto que cada tema va recibiendo ajustes, va recibiendo visiones, va recibiendo nuevos elementos y en función de eso se fijan las posiciones de los grupos parlamentarios. Como lo ha dicho bien el senador Romero Hicks, el calendario es consecuencia, no causa. El calendario da cause y procesa un acuerdo político, no define propiamente el acuerdo político. En consecuencia, estamos ocupados en crear ese acuerdo político para que de inmediato a la brevedad, en el cortísimo plazo, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados tengan materia para celebrar un periodo de sesiones extraordinarias. Si estuviera interfiriendo no estaríamos aquí sentados, no llevaríamos prácticamente toda la semana, no estaríamos en la disposición de defender las propuestas y estar redactando prácticamente de sol a sol. No quisiéramos dar ocasión ni espacio a ninguna suspicacia. Acción Nacional sabe diferenciar los procesos en los que nos encontramos. Lo que sí hemos dicho internamente es que vale la pena convocar a nuestros compañeros senadores cuando tengamos un cierre definitivo de la negociación, cuando tengamos un dictamen y un balance conclusivo de esta negociación. No tiene mucho sentido convocarlos para mañana, el domingo o el lunes, cuando no hemos terminado de perfilar los contenidos de las leyes reglamentarias. Precisamente por eso hemos tenido mucho cuidado en no convocar aún a nuestros compañeros hasta tener cerrada la negociación. Pero eso es una cuestión simplemente de condiciones internas. Nada tiene que ver con el proceso de selección de la dirigencia nacional. Y por supuesto que si el domingo a las 5 de la tarde logramos superar los temas que ya han sido relatados por mis compañeros donde persisten algunas diferencias, el mismo domingo o incluso el lunes estaríamos en condiciones de ir a comisiones. De hecho, las comisiones están en modalidad de sesión permanente, con lo cual se requieren muy pocas formalidades para poder celebrar esa reunión de comisiones. Esa es la disposición de Acción Nacional y así lo hemos hecho saber en público y en privado y creo que a nuestros compañeros les consta a cabalidad esta disposición de Acción Nacional. A menos que yo ya viva en una suerte de esquizofrenia producto del trabajo intenso de este Senado, no discutimos el día de ayer calendarios ni fechas en la sesión que celebramos. Nos ocupamos de los contenidos y de los elementos de la negociación. Ni siquiera hemos reconocido que la definición de los tiempos es competencia de la mesa de la aproximación. Insisto a menos que ya había una esquizofrenia, no fui parte de esa conversación porque ni el tema surgió en la mesa.